¿Alguna vez has pensado en hacer contenido para internet? O tal vez ya lo haces pero tu audio no tiene la calidad que tú quisieras. En este video vamos a hablar acerca de los micrófonos que puedes utilizar según el contenido que estás creando. Y que de esta forma puedas conseguir la mejor calidad posible. Casi siempre cuando estoy leyendo la caja de comentarios me topo con preguntas como ¿Qué tipo de micrófono utilizas? ¿Cuál es la cámara que tienes? ¿Cuáles son los componentes de tu PC? ¿Qué programas utilizas para editar? Es por eso que decidí hacer este tipo de videos en los que les voy a estar mostrando las cosas que yo utilizo para grabar. Tanto en software como en hardware. Cámaras, micrófonos, luces. El día de hoy vamos a hablar acerca de los micrófonos. En este video no vamos a hablar acerca de detalles técnicos de cómo es que funciona internamente un micrófono. Simplemente vamos a hablar qué tipos de micrófonos nos van a servir y para qué tipo de contenido. Porque cabe decir que hay muchas clases de micrófonos y cada uno se utiliza para un contenido en específico. Ya sea que te dediques a grabar gameplays, hacer streaming, videoblogs, grabar música o incluso si tienes en mente crear un cortometraje, un sketch, etc. Existen muchos tipos de micrófonos, pero en concreto son solamente dos los que nos van a ayudar en nuestro contenido. El micrófono de condensador y el micrófono dinámico. Comencemos por este último. El micrófono dinámico es el que te vas a encontrar en cualquier programa de televisión con los artistas que cantan en vivo, en los conciertos, con los que cantan en la calle y en muchos otros lugares. En términos básicos, este es un micrófono que lo único que tienes que hacer es conectarlo a un amplificador, tu interfaz, mezcladora y ya está. Listo para utilizarse. La razón por la que estos micrófonos son tan utilizados en conciertos en vivo es que no son demasiado sensibles. Es decir, si tú lo tienes enfrente de tu boca puedes tener la certeza de que va a captar tu voz, pero no va a captar sonidos externos. O por lo menos no los va a captar tanto como lo haría un micrófono de condensador. Supongamos que quieres grabar un gameplay o hacer una transmisión en vivo, pero el lugar en el que vives hay perros que se la pasan ladrando todo el día. Ya sean de tu vecino o sean tuyos, si el micrófono es demasiado sensible, va a captar los ladridos de los perros y estoy seguro de que no quieres perros ladrando en tus videos. Si cerca del lugar en el que grabas suele haber demasiado ruido, hasta el señor que vende tamales se va a estar escuchando en tus videos. Es por eso que tienes que tomar mucho en cuenta el entorno en el que vas a grabar y en base a eso seleccionar el micrófono que vas a utilizar. Por otro lado tenemos el micrófono de condensador, extremadamente sensible y extremadamente delicado. Bueno, no tanto, pero es un poco delicado y lo tienes que tratar con mucho cariño. Justo como el micrófono que estoy utilizando ahora mismo. Este tipo de micrófonos son muy utilizados en ambientes controlados, es decir, en una cabina de radio, un estudio de grabación, donde tú puedes controlar la cantidad de ruido externo que va a captar el micrófono. Allí es conveniente hacerlo porque son extremadamente sensibles. Además de eso, los micrófonos de condensador no basta con conectarlos para poderlos utilizar. Estos necesitan una fuente de poder de 48 voltios llamada Phantom Power. Pero no te asustes, no es algo complicado de entender. La mayoría de interfaces y de mezcladoras tienen la opción de habilitar el Phantom Power para poder alimentar estos micrófonos. Y que de esta manera los puedas utilizar para hacer tu contenido. Aunque gracias a la tecnología ya existen otras opciones. Si no quieres tener una mezcladora o una interfaz que estén ocupando espacio en tu lugar de grabación o en tu setup, ya existen micrófonos de condensador que se conectan a través de USB, como este que tengo aquí. Es un Behringer C1AU. Seguramente has visto youtubers que utilizan el Blue Yeti y muchos otros micrófonos que existen con conexión por USB. Este micrófono, sí, a pesar de ser de condensador, solamente tienes que conectarlo a tu computadora y está listo para utilizarse, pero pues tienes que saber manejar las opciones de audio para aumentar su ganancia o volumen, según qué tan fuerte o qué tan bajito se escuche. ¿Cuál es la desventaja de un micrófono USB? Básicamente, la desventaja es el precio. Son un tanto más caros que un micrófono XLR porque su fuente de poder la tiene interna. Además de eso, estamos hablando que solo puedes conectar un micrófono o solamente puedes utilizar un micrófono a la vez. Si tienes una mezcladora con interfaz conectada a tu computadora, todos los micrófonos que conectes en esa mezcladora pueden ser grabados en la computadora. Si te vas a dedicar a hacer podcast y entrevistar a otras personas y sueles tener más de dos o tres personas en tu mismo set, es muy recomendable que cada quien tenga su propio micrófono. Para ello, es completamente necesario que tus micrófonos sean XLR. ¿Cuáles son los XLR? Los que tienen esta entrada de aquí, la entrada normal de un micrófono. Pero como les dije, enfócate, enfócate, ahí está. Pero como les dije, estos micrófonos necesitan una fuente de poder, estar conectados a una mezcladora que les provea de sus 48 voltios. Pero si cada quien tiene su propio micrófono en esa entrevista, créeme que vas a tener una calidad excelente. Yo utilizo el micrófono de condensador porque realmente me gusta la forma en la que graba, pero tiene una clarísima desventaja, que siendo tan sensible este micrófono puede captar el sonido de las teclas cuando estoy jugando en PC, los clics del mouse. Peor aún si tienes un teclado mecánico. Son muy útiles y bonitos a la hora de jugar, pero eso no quita la cantidad de ruido que hacen, aunque actualmente ya existen unos que no hacen tanto ruido. Lo bonito de los micrófonos de condensador es que los hay en muchas variedades y cada uno sirve para una cosa diferente. Ahorita se los voy a mostrar, pero primero les quiero hablar acerca de los precios. Porque seguramente en este momento estás pensando que para tener un micrófono que te dé una muy buena calidad, necesitas gastar muchísimo dinero y realmente no es así. Por ejemplo, la mayoría de los que grabamos gameplays, cuando comenzamos utilizamos un micrófono de Diabema, cascos, audífonos, como le quieras llamar. Compañeros, amigos de YouTube, ¿cómo están? Los saluda su amigo de DMP Productions, para traer un nuevo video, que ya hacía mucho tiempo que no subíamos algo nuevo. Estamos iniciando con los gameplays, para ver si les agrada cómo está este nuevo concepto de lo que vamos a estar subiendo este contenido al canal. Un mensaje de WhatsApp se escucha mucho mejor que eso. ¿Y cuánto es que valen unos audífonos como estos? Alrededor de unos 50 dólares, entre 800 y 1000 pesos mexicanos. Ya cada quien puede hacer la conversión a su propia divisa, pero básicamente ese es el precio en el que anda. Un micrófono dinámico como este vale alrededor de 15 dólares, entre 280 y 300 pesos mexicanos. Claro que para poder utilizar este micrófono en tu computadora, lo más recomendable es que compres una interfaz, que es como esta que tengo aquí. Esta es una interfaz muy pero que muy económica. Su nombre es Euphoria UM2 de la marca Behringer. Yo esta la compré en oferta por internet, cerca de 700 pesos, unos 650 pesos mexicanos, que vendrían siendo como 35 dólares, algo así. No soy bueno calculando, haciendo la conversión de divisas, pero algo así. Entonces si hacemos la cuenta, 300 pesos que cuesta esto, más 600 pesos que te vas a gastar en la interfaz, estamos hablando de apenas unos 900 pesos, que es básicamente el mismo rango de precio que tienen unos audífonos como estos. Pero vamos a escuchar la diferencia en la calidad. Y así es como suena este micrófono. Si lo comparamos con el sonido que tiene el micrófono de la diadema, es muchísima la diferencia y definitivamente es mejor inversión comprarte este micrófono en la interfaz de sonido, que comprarte unos audífonos y utilizar el micrófono que... traen integrados. Puedes utilizar unos audífonos comunes y corrientes que se vean elegantes, pero que no sean demasiado caros. Y mejor lo demás, invertirlo en un micrófono como este y tu interfaz. Si el caso es que tú estás buscando utilizar un micrófono de condensador, no te recomendaría mucho utilizar el más barato que te encuentres. En ese caso sí notarías muchísimo la diferencia. Sin embargo, puedes encontrar una calidad bastante decente en micrófonos que ronden los 70 dólares. Unos mil... entre mil 200, mil 500 pesos mexicanos. Este, por ejemplo, el que les dije que es el micrófono USB. Este es el micrófono que yo utilicé para grabar mis gameplays cuando cambié del micrófono de diadema. Fue mi primer micrófono con el que empecé a grabar con buena calidad. Si te has perdido alguno de los episodios anteriores de Dragon Ball, entra al canal que allí están todos. Allí te puedes topar todos los videos de Dragon Ball si te los has perdido y de las demás series que sí... No se escucha para nada mal. Si tú solamente vas a ocupar un micrófono, yo te recomendaría que te compres uno como este. Vale entre 900 y 1.200 pesos mexicanos. Unos 60 dólares, más o menos. Y la calidad, pues, es bastante buena. Si quieres utilizar mezcladora o interfaz de sonido, te puedes comprar un micrófono con la misma calidad que ese, pero mucho más barato por apenas unos 800 pesos mexicanos, que son como 40 dólares, más o menos. Y así como podrás darte cuenta, no es demasiado caro darle buena calidad al audio de tus videos. O al menos no es más caro que comprarte unos audífonos decentes. El micrófono que yo estoy utilizando para grabar este video justo ahora es un MXL 990. Que si lo buscas en internet, yo lo he llegado a ver en oferta hasta en unos 80 dólares, más o menos. Pero por la calidad que te puede otorgar un micrófono como este, créeme que lo vale. Ahora, ya vimos de manera básica la diferencia entre un micrófono dinámico y uno de condensador. ¿Qué pasa si lo que voy a grabar es algo totalmente distinto? Por ejemplo, no quiero tener el micrófono en frente de mi boca todo el tiempo. Quiero algo que grabe a distancia, pero con buena calidad. Por ejemplo, para grabar un videoblog. Un micrófono que le puedas poner a tu cámara de video y estarle hablando a un metro, metro y medio de distancia y que la calidad de audio sea lo mejor posible. En ese caso, necesitas micrófono de condensador, pero de otro tipo. Y aquí estamos, un micrófono que te puede grabar a distancia. Obviamente, para grabar con este micrófono, tienes que tener un ambiente lo más controlado que se pueda. Son micrófonos, recordemos, de condensador extremadamente sensibles y los hay más que otros. El micrófono que estamos utilizando ahorita es el tipo de micrófono que se utiliza en las producciones. ¿Han visto la gente que lleva levantado un poste con un micrófono en el borde y va siguiendo a los actores por todos lados para grabar las voces, para grabar todo lo que ellos están haciendo en los programas de televisión, etcétera? A esos micrófonos se les conoce como micrófonos de tipo shotgun. Estos micrófonos son más sensibles que el que yo estaba utilizando hace un momento. Tan sensibles que no solamente grabarían el sonido de las teclas mucho más fuerte. Pueden grabar incluso el roce de mis manos. Y cualquier otro sonido que esté en el entorno. Por eso es que son utilizados para producción. Cuando se trata de grabar un sketch, un cortometraje, una película, no solamente tienes que grabar las voces de los actores, sino que tienes que grabar todos los sonidos que ocurren en el entorno. Si se cae un vaso, si se frota las manos, si abre un cajón, etcétera. El micrófono está justo aquí. ¿Lo alcanzan a ver? Está actualmente a unos 50 centímetros de distancia de mi boca. Si lo acerco un poquito más, obviamente, se va a notar más en la cámara, pero van a notar que la calidad, bueno, que capta un poquito más la voz, pero no deja de captar todo el sonido externo que tenemos. Estos micrófonos los van a reconocer por ser delgados y un poquito largos. Bueno, un poquito entre comillas. Este es un audio técnica AT875R y es el más pequeño que yo haya visto. Los hay mucho más largos, los hay mucho más caros y con mucha mayor calidad, pero pues tú deberías de considerar si vale la pena invertir en un micrófono más caro o con la calidad que te da uno como este, es con la calidad que te quedarías. Si hablamos de grabar instrumentos, entramos en un tema un tanto más complicado. En ese caso, yo te recomendaría que mejor vieras una guía acerca de qué micrófono se escucha mejor con el instrumento que tú vas a tocar. Normalmente, para grabar guitarras, guitarras eléctricas, se utiliza un micrófono como este. Este es una copia del Shure SM57. Es un Pile Pro PD-MIC78. Sí, creo que ese es el nombre correcto del micrófono. Y la calidad con el SM57 es muy, muy similar. Si no vas a grabar de forma profesional, te convendría utilizar uno de esos para grabar tu guitarra eléctrica o tu guitarra acústica. Pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like, dejar tu comentario en la parte de abajo, comparte los videos con tus amigos. Yo sé que no fue un video demasiado completo, simplemente les quise mostrar cuáles son los micrófonos que yo utilizo. Hablar específicamente de los micrófonos. Se los dije al principio, no íbamos a hablar de cosas muy técnicas. Faltaron cosas de explicar sobre todo cómo conectar el micrófono a la mezcladora que probablemente hay muchos que no saben el cómo hacerlo, pero es algo demasiado sencillo. De verdad, si buscas una guía en Google, hasta de forma escrita, puedes saber un croquis de cómo se conecta un micrófono en una mezcladora. No es algo demasiado complicado. Tal vez haga un video en el que les mostraré de forma muy rápida cómo es que se realiza esto. Pero, por ahora, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!